La Esfera, un estadio de entretenimiento de última generación en The Benetian Resort en Las Vegas, fue inaugurada con el concierto de U2 este 29 de septiembre. El escenario es una estructura esférica de 516 pies de ancho y 366 pies de alto, construida con pantallas LED. El escenario fue diseñado para crear una experiencia inmersiva para los fanáticos, creando la sensación de estar dentro de la música. El escenario del concierto de U2 en Las Vegas fue diseñado por Mark Fisher, un reconocido diseñador de escenarios de conciertos. La estructura esférica fue construida por la empresa canadiense SFL Entertainment. La pantalla LED del escenario tenía una resolución de 16K y estaba dividida en 16 secciones. Los efectos especiales fueron creados por la empresa británica Laser Shows International. El espectáculo marca un hito en la historia de la música en vivo. Es un ejemplo de cómo la tecnología y la creatividad pueden combinarse para crear una experiencia memorable para los fanáticos.